Hola, ¿qué tal amigos del portal? A continuación les presentaré el reporte del estado del tiempo para la entidad veracruzana. Y comenzando en la zona norte, en Pánuco, 30 grados la máxima, 24 grados la mínima, se esperan precipitaciones. En Jalapa, la capital del estado, 24 grados la máxima, 17 la mínima, se espera que esté nublado la mayor parte del día y lluvias. En Veracruz Puerto, 29 grados la máxima, 24 grados la mínima, se esperan también lluvias. En Coatzacoalcos, 29 grados la máxima, 26 grados la mínima, se espera que esté nublado y posibles tormentas eléctricas. Y en Córdoba, 27 grados la máxima, 19 grados la mínima y también se esperan tormentas. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información sobre el estado del tiempo aquí en el portal.